Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las pruebas del sector avícola de esta semana. Trascendió que en el sector primario mexicano hay preocupación principalmente en la UNA por el anuncio de la Oficina de Aduanas de Estados Unidos, por el cual se detuvieron las operaciones en los cruces ferroviarios de Eagle Pass y El Paso, Texas. Juan Carlos Zanaya refirió que esto, al ser un canal donde cruzan 25% de las importaciones de maíz, podría impactar negativamente la cadena de suministro en nuestro país. Antes de cerrar el año, Weberto, nuestra mascota en Avicultura MX, platicó con Genaro Bernal del CONAFAT, quien apuntó que este año se alcanzará una producción de alimento balanceado de 41.8 millones de toneladas, lo que sería 2.3% más que lo generado el año pasado. Luego de reunirse con el CONAFAT, Weberto visitó al Come Carne de Ernesto Hermosillo. En esta plática, el presidente del Consejo Mexicano de la Carne celebró que hasta octubre el incremento en el consumo cárnico en nuestro país haya cifrado un alza de casi 5% para alcanzar 8.4 millones de toneladas. Sin embargo, casi 2 millones de este tonelaje tuvo que ser solventado con las importaciones, al carecer de autosuficiencia cárnica. El domingo, que se celebrará la cena navideña, en la mesa de los mexicanos habrá pavos. Sin embargo, poco de esto será nacional, ya que la producción local no alcanza a cubrir la marcada demanda que existe en esta época, por lo que mucho del pavo que se consumirá será congelado de Estados Unidos, Chile y Brasil. En nuestro país, 90% del consumo anual de esta carne se reduce solo a este mes y el resto del año el consumo se mantiene en apenas 1.3 kilos per cápita. Al platicar con Pablo Sherwell de Rabobank, el otrora titular de Agricultura en México, Francisco Mayorga refirió que uno de los grandes retos en el subsector ecuario es la negativa que tiene el gobierno de López Obrador respecto al maíz genéticamente modificado, ya que gran parte de esto es para la alimentación y nutrición animal. Muchas gracias por acompañarnos en la breve sector avícola de este año. Nos vemos en 2024. Feliz Navidad y un feliz cierre de año.